Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Goosebumps Horror Town Continúo con la ciudad más terrorífica del canal Goosebumps Horror Town Doy una vuelta por la ciudad para recoger monedas y recursos de los edificios La talentosa Brooke Butchenberg, algunos dicen que tiene un buen ojo para la fotografía Vamos con una nueva misión del monstruo baboso Vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos Las animaciones están chulísimas Vamos con el diálogo final de esta misión Misión completa Vamos con una nueva misión del monstruo baboso Vamos con una nueva misión del monstruo baboso Vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad Voy a mandar a estos personajes a trabajar para recoger objetos Las animaciones están chulísimas Vamos con una nueva misión del monstruo baboso Vamos con el diálogo final de esta misión Misión completa Vamos con una nueva misión Del monstruo baboso Vamos conociendo A los personajes principales Que van a aterrorizar Nuestra ciudad Voy a mandar A estos personajes A trabajar Para recoger objetos Las animaciones Están chulísimas Doy una vuelta Por la ciudad Para recoger Monedas y recursos De los edificios Vamos con el diálogo final De esta misión Misión completa Vamos con una nueva misión Del monstruo baboso Vamos conociendo A los personajes principales Que van a aterrorizar Nuestra ciudad Voy a mandar A estos personajes A trabajar Para recoger objetos Recojo recursos Que van al inventario Recojo recursos Que van al inventario Recojo recursos Que van al inventario Vamos con el diálogo final De esta misión Misión completa Vamos con una nueva misión Del monstruo baboso Vamos conociendo A los personajes Principales Que van a aterrorizar Nuestra ciudad Necesito recursos Para continuar Con esta misión Voy a mandar A estos personajes A trabajar Para recoger objetos Doy una vuelta Por la ciudad Para recoger Monedas y recursos De los edificios Voy a mandar A estos personajes A trabajar Para recoger objetos Necesito recursos Para continuar Con esta misión Doy una vuelta Por la ciudad Para recoger Monedas y recursos De los edificios Recojo recursos Que van al inventario Que divertido Voy a crear Un objeto En la casa de empeño Puedo vender objetos Y ganar así Oro y experiencia En el vagón Del avidente Atención Porque hay seis cartas Revelo una Y si acierto Me llevo todos Los premios Doy una vuelta Por la ciudad Para recoger Monedas y recursos De los edificios Que divertido Que divertido Voy a crear Un objeto Doy una vuelta Por la ciudad Para recoger Monedas y recursos De los edificios Vamos con el diálogo Final De esta misión Tomar con tus manos Una muestra De sustancia De otro planeta Es muy sabio De tu parte Brook Lo más prudente Hubiese sido Que siga tomando Fotografía de aves Pero donde está Lo divertido en eso Es completado La historia Del monstruo baboso Toma recompensa Fenomenal Completo este capítulo Y recojo la recompensa Quedan un montón de cosas Por descubrir Lo iremos viendo Y seguiremos divirtiéndonos En próximos capítulos De momento Aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado El vídeo Y que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jogando E investigando Gusebuns Horror Town Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!